Buena gente, ¿cómo va? Dugan sigue jugando con fuego en C5 Memes, parece, tras ser acusado de persona no muy agradable, de persona bastante violenta, con compañeras, fue denunciado, ahora anda pidiendo only a sus compañeras, vamos con eso, y el quilombo con Francia, Villaruel se quedó corta me parece. Que factura para afuera, al exterior va a poder el doble, ingresar sus dólares, que lo depositan en tu caja de ahorro en dólares, sin necesidad, en dólares, no en pesos, y algo que es mentira. Por ejemplo, los que hacen OnlyFans, son los fans, van a poder ingresar hasta 24.000 dólares, por año. Los ingenieros en sistemas, por ejemplo. Los ingenieros en sistemas también, pero es lo mismo, venden cosas para ofreceras. Telecomunicaciones, no, y algo importante que todo el mundo está preguntando. ¿Alguien de acá vende contenido? Lluvia de piedras, compañeros, lluvia de piedras. Si estamos a favor del aborto, del aborto legal, seguro y gratuito, no estamos en contra de la vida, eso es una falta de respeto a toda la gente que está a favor del aborto. ¿Eh? Ahí está. No, eh, algo importante. Mariano, muestra los pies. Sus pies, eso, te aviso que no le pasa a gente para todo, ¿eh? Creo, me diste contar. De hecho, soy artista exclusivo de OnlyFans. A nosotros no nos aumentan el sueldo. Es que no puedo, no llego a fin de mes, muchachos, la verdad es esa, soy un privilegiado. No digan cómo vivo, por favor. Dos horas después, che, el gol está anulado, cambia el resultado. Nunca vi nada igual, ¿eh? Conspira contra los buenos usos y costumbre del deporte. A mí el barco en Belarga me encanta, el otro no. Además hay un mega operativo en Francia, que bien decía Nacho hace un rato, nada más. Por supuesto, desde la gestualidad vuelve a intervenir en un tema con el cual Milay se enojó. Ahora, dicho esto, lo que pone ahí es lo que pondría cualquiera, o me equivoco. Lo que pasa es que Victoria Villarroel no es cualquiera. O sea, yo lo dije con el primer tweet, que sigue fijado, ¿eh? ¿Cómo está la relación con el presidente de la nación? Bien, bien, por supuesto, bien. ¿No se arrepienten el tweet? Bien, también. Dice el presidente, ¿no se arrepienten el tweet? Puede que el presidente criticara lo que usted dijo. No quiero quitarle relevancia a lo que vengo a hacer acá, que es apoyar al campo. Así que, discúlpenme, pero será en otra oportunidad que hable de esa cuestión. Porque después de lo que fue este entredicho y que Karina Milay fue a pedir disculpas, había quedado la idea de, bueno, se hizo una demástica, Victoria Villarroel, ya lo arreglamos, listo. Demos vuelta a la página, el presidente viaja y lo recibe Macron. Bueno, me parece que esto no va a caer muy bien en la Casa de Villarroel. ¿Qué es lo que exactamente declaró Mascherano? Mirá, tenemos esta placa, Paulino dice, nunca nos dijeron que se estaba realizando una jugada. Ayer entraron a robar en el entrenamiento a Almada, a Porteado Almada. Le robaron relojes y anillos. Estamos en un juego olímpico, no en un torneo de barrio. Esto no puede pasar, dijo Mascherano. Recordemos que también se sumaron los jugadores de la selección mayor. Dentro de ellos, el propio Leo Messi, que fue el primero, que dijo insólito lo que pasó. Este es el posteo. No necesitas decir mucho más. Insólito. Insólito. Ahí se le dio Messi, trascendencia planetaria. Exacto. Imagínate, marca la línea, después se sumaron Rodrigo de Paul. Dice, saliendo del circo, vamos a hablar del motivo por el que se suspendió. ¿O nos vamos a seguir haciendo los boludos? O si hubiese sido al revés, ni me imagino lo que estarían diciendo. Este es el Estado de Francia, en París. Tampoco corresponde, ¿no? No, para nada. ¿Para qué? Porque, de vuelta, pasaba en la Argentina, lo hacíamos los argentinos. Hubieran dicho, hubiéramos dicho, viste la falta de respeto, la falta de educación, el disvalor. Y ahí, en las notas en inglés, fue un poco más protocolar. Yo hablo de juego y no de lo que pasa alrededor, pero acá te puedo decir que me encanta. Porque, o me gusta, dame el público a favor, o dame estos chiflidos. Y la verdad que es un tema de ellos. Si están enojados, es por algo que lo habremos hecho. Lo lindo es cuando hablan de uno, y si hablan de Argentina, es porque estarán dolidos. Bueno, la cara de la mina esa, mamita, me dio un poco de miedo. No, 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 no estaba muy feliz con las declaraciones de Dugan. Estaba ahí, medio tenso todo. Pero bueno, calladita la boca, como Franquito, el abortero, con esto, ¿no? Una locutora denunció a Pablo Dugan por... ... laboral y fue despedida. La trabajadora recibió el respaldo de periodistas argentinas. La empresa, por su parte, aseguró que el despido no está vinculado a la denuncia contra el periodista, sino a una serie de desacuerdos internos. Bueno, básicamente, ¿qué desacuerdos internos hay? No se puede trabajar con este chabón, ¿no? O es uno o es otro, pero bueno. ¿Qué apoyo, che, eh? La Antiojuda forma parte de periodistas argentinas y nada, ahí va más bien... ¿Con Brieger? Lo salieron ahí, ¿no? Brieger mal, muy mal, che, todo mal. Y Dugan lo tiene ahí al lado y no dice nada. Pero bueno, en otro orden de cosas, nos silbaron el himno, fútbol y rugby. A Israel también le silbaron el himno, clamaron por Palestina Libre y no sé cuánto. Dios mío, ¿eh? ¿A dónde se metió mi ley, eh? Después, los marroquíes, que prácticamente son locales y qué locales, Dios mío. Tal cual lo dice el diputado Romo. Mirá cómo nos roban los locales. Espero que después no lo manden a pedir disculpas a Romo por esto, ¿no? Que le digan comentario desafortunado, que le saquen la banca y no sé cuánto por cuestiones diplomáticas y qué sé yo. Porque aparte, es verdad, todos esos viven ahí literalmente, ¿no? Mirá que se van a venir a ver la selección de Marruecos y todo eso. No llenarían el estadio como lo llenaron, ¿no? Los cucas estaban pidiendo que le saquen la banca igualmente, pero bueno, los cucas. Después, a los australianos de ciclismo les afanaron el equipamiento para competir. O sea, digamos, nos quejamos del Congo Urbano de acá, pero estos en un par de años van a estar peor que nosotros directamente, ¿no? Son un desastre, mamita, ¿eh? Recién va un día de los Juegos Olímpicos de Francia y ya le robaron a un montón de atletas, incluidos a la Sub-23 de Argentina. Al equipo de ciclismo de Australia le abrieron la chata y le robaron todos los bolsos. París es una villa, lo olímpica te la debo. Le robaron almada en un entrenamiento, aparentemente. Te tiran de todo adentro de la cancha. Se te meten, Dios mío, qué seguridad, ¿eh? Desastre. Villarroel tenía razón y toda la razón del mundo, ¿no? Mientras tanto, Millet va a visitar a Macron y todo eso tras repudiar los dichos de la vice, ¿no? La verdad que muy mal timing con todo lo que está pasando en ese país y encima con la tensión que ahora hay con el nuestro, ¿no? Con lo del himno no gustó mucho, ¿no? Dos veces encima. El presidente Javier Millet viajará este miércoles a Francia para estar presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París y mantener una reunión bilateral con su par de ese país, Emmanuel Macron. Bueno, también tengo entendido que hubo un problema con la hermana y unas entradas que ya que no había para ella, ¿no? Sorpresa en Francia por un pedido para que Karina Millet asista a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Bueno, no había entrada para ella, ¿no? No, 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 por protocolo no se podía, básicamente. Esto según la nación. La verdad que no sé para qué quiere ver semejante porquería en todo caso, ¿no? Desastre todo. Pero bueno, en las redes están todos villarruelistas con este tema, obviamente, ¿no? Como con las cosas que hicieron hoy, están todos recalientes. Pero bueno, también en parte dijeron que era comentario desafortunado la vez pasada por el gran potencial que tenía Francia para invertir acá y no sé cuánto. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Gracias. Gracias.